Bueno, hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer unos deliciosos buñuelos de espinaca. ¿No se encantan en casa? Los hago siempre, es una manera distinta de comer verdura, para cuando tienen chicos y todo eso. Háganlos y verán que quedan deliciosos, son aparte súper fáciles. ¿Ok? Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo. A continuación, gracias por tanto cariño, gracias por estar conmigo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias. Abrazo enorme para todos. Bueno, y acá les muestro los ingredientes para estos deliciosos buñuelos de espinaca. Van a precisar 600 gramos más o menos de espinaca. Yo tengo dos cajas de las chicas acá. Que son más o menos 600 gramos. Sal, pimienta, caldito de pollo, media cucharadita de polvo de hornear, un huevo, 30 gramos de harina, media cebolla grande, un diente de ajo grande picado, tres cucharadas de queso parmellano rallado y un toque de aceite de oliva. Es todo lo que van a precisar para estos deliciosos buñuelos de espinaca. El primer paso para estos buñuelos de espinaca es hervir la espinaca, ¿ok? Solo por 5 minutos, cuando empiece a hervir, con un cuarto de tacita de agua, así no absorbe tanto. Después de eso la saco de acá, le saco bien el agua y ahí queda lo que voy a usar para estos buñuelos. Ok, acá ya tengo la espinaca hervida, ya le saqué todo el agua y está lista para usar. En un sartén caliente vamos a agregar un poco de pan o de aceite que ustedes tengan. Yo uso casi siempre el aceite en spray y vamos a agregar la cebolla y el ajo que los tengo juntos acá para rehogarlos. Lo dejamos rehogar hasta que quede transparente la cebolla. Cuando la cebolla está rehogada, la vamos a agregar a la espinaca. La mezclamos un poquito con la espinaca y la reservamos un ratito. Vamos a separar el huevo, la clara de la yema. Con la yema la vamos a batir. Vamos a mezclar la harina, el queso rallado y el royal o polvo de hornear que lo tengo acá. Hacemos como una pastita. Después con la humedad de la espinaca va a dar para terminar de amalgamar todo. Le ponemos un poquito de sal y de pimienta, es a gusto. Le agregamos a esta mezcla más o menos una cucharada, una cucharada y media de aceite de oliva. Lo mezclamos de vuelta y le vamos a ahogar la espinaca y la cebolla. La vamos a mezclar bien. Y por último le vamos a agregar una cucharadita de las más chiquitas de caldito. Yo se lo agrego así porque es el polvo. Si ustedes tienen caldito de cubito, se lo agregan a la cebolla y al ajo que se disuelva bien. ¿Ok? Yo se lo agrego así porque este es polvo. Mezclamos bien el caldito. Y vamos a batir la clara de huevo a nieve. Cuando la clara está batida a nieve, vamos a agregársela al resto de la preparación. Y la mezclamos con movimientos envolventes para que no se baje la preparación y ayuda a que queden un poco más esponjados. Como ven, ya estoy calentando el aceite para espreírlos. Y así queda la preparación. Esperemos a que se caliente el aceite y seguimos. Cuando el aceite ya está caliente, vamos a pasar a hacer los minueros. Agarramos de a cucharadas, no muy grandes. Para que se cocinen bien. Y lo vamos poniendo en el aceite caliente. El aceite que no esté sumamente hirviendo. ¿Ok? Porque así se cocina adentro. Se doran afuera y se cocina adentro. Es una opción deliciosa para que los niños coman verduras. Sean deliciosos. Los vamos dando vueltas a medida que se van haciendo. Se van tomando color. Los dan una o dos vueltas para que se cocinen bien. ¿Ok? Quedan delicioso, delicioso. Prueben hacer cosas. Están bien suavecitos. Acá ya vamos a sacar los primeros. O papel para que se escurran. Les aviso que por el color de la espinaca, el aceite les va a quedar verde. No se asusten. Es por el color de la espinaca. Nada más que por eso. Salen bastante con 600 gramos de espinaca. La verdad que salen bastante. Y un huevo. Son económicos. Sigo poniendo y les muestro cuando termine. Acá les muestro ya terminados y listos para ir a la mesa. Salieron 14 con esas medidas. Bueno, espero les haya gustado esta propuesta. Prueben a hacerlo. Quedan súper, súper suavecitos y deliciosos de gusto. Les mando un abrazo enorme. Les doy las gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Si les gustó, déjenme un like. Si les gustó más aún, suscribanse. Y aprieten la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que suba video. Abrazo enorme para todos. Muchas gracias.